Horóscopo de cáncer para hoy, viernes, 18 de agosto de 2023. Cáncer, en el trabajo no te conviene involucrarte en los problemas ajenos, ve a tu aire. Si estás pensando en mudarte de casa, este no es buen momento, espera a vientos mejores. Si tienes pendientes cuestiones legales o papeleos, no te conviene olvidarlos. En el amor, tanto si tienes como si no tienes pareja, empezarás algo nuevo. En la salud, procura que tu dieta sea rica en productos naturales para mantenerte bien. Debes aprender a desconectar de los problemas para que no lleguen a afectarte. ¿Buscas buenas tarotistas y videntes? Entra en videntes.com Y no olvides suscribirte a nuestro canal.